En un hogar en Sicilia, Italia, siete hermanas se baten en un duelo por vivir o morir. Esa es la premisa de la obra teatral, Las Hermanas Macaluso, interpretada por la compañía Sudcosta Occidente. La puesta en escena se conecta con la relación cotidiana de la vida y la muerte en la sociedad siciliana, la cual llevará a los personajes de la risa al llanto por medio de la improvisación escénica. Esta obra trata de siete hermanas, siete hermanas que son bastante diferentes entre ellas. Ustedes, en el desarrollo de la obra, se van a dar pronto cuenta quién está vivo y quién está muerto. Pero esto no lo vamos a decir ahorita. Vamos a descubrirlo poco a poco a través de un recorrido común, un recorrido de recuerdos comunes, un recorrido a la infancia de estos personajes. Dice que efectivamente se dan cuenta que aquí en este auditorio de prensa están muy interesados en la muerte aquí en México en general. Él dice que en Sicilia, efectivamente, la muerte es parte de la vida cotidiana, con los recuerdos, por ejemplo, basta entrar a una casa siciliana, basta entrar a una recámara y junto a la cama siempre se va a ver un altar, hay una serie de recuerdos, siempre se evoca la muerte. Desde su estreno en 2014, Emma Dante, directora escénica, aprovecha las experiencias personales de su agrupación, con el fin de darle al público una vorágine de emociones a partir de una reunión familiar. El montaje se presentará en el Teatro Cervantes los días 7 y 8 de octubre, en el marco del Festival Internacional Cervantino. Con información e imágenes de Enrique Rivera y Raúl Monroy, enviados Notimex.